Lo hizo otra vez, se paró encima de la limosín, si yo lo dije, lo había hecho en el aeropuerto a su llegada, demostrando de que le encanta a la gente y de que hace, hace lo que sea, en realidad no está en estrella, él hace lo que sea por estar, de verdad que qué bueno que haya hecho, ¿no, Mario? De verdad que sí, es que nunca lo he visto ser a un artista. Todavía no hizo eso a un artista, es cierto. Miren lo que dijo, de veras que qué bueno, lo tenemos ya, estará ingresando, perdón, ¿Me está escuchando, Shaya? ¿Ok? Sí, tiene parlantes aquí, a los lados. Está ingresando a las otras instalaciones de Canal 5 aquí en Perú, con manos para comer otras vidas. ¿Cómo le va, Pasi? Un placer tenerla, ¿cómo está, madrecita? Ahí está, ahí está. Bueno, súbame el volumen que ya llegó y está con nosotros, Shaya, este ídolo que se hizo tanto y tanto esperar, pero que cumpliendo su promesa, está en mi casa, bienvenido. Un beso, bienvenido a casa, señor. ¡Bua! Camila, Carla, ¿dónde está Claudia? ¿Claudio? Mario Liberti, ¿Claudio? ¡Guau! El aplauso fuerte para Shaya. Sí, que respiramos la gota gorda. ¿Tu casa, Shaya? Toma fiesta, ¿tú? ¿Cómo estás? Hemos tenido todo el programa tu música. ¿Cómo te va? Por acá, ¿me estuviste viendo desde la limosén? Allí tienes atrás tu micro, me parece. Aquí, al costadito. A ver, ¿qué es lo que me va a decir para ponerme nervioso? ¿No escuchaste? Es que me lo dijeron tarde, creo que tiene el televisor. Aquí me han recomendado que si no te dejo de mirar, te vas a poner nervioso, ¿es cierto? Si te miro mucho, ¿te pondrías nervioso un poco? Pueden pasar otras cosas si me miro mucho. Bueno, bueno, bueno. Dísela, muchas gracias por invitarme al programa. Yo no sabía que iba a pasar aquí en Perú cuando te vi en Cali, pero realmente quiero darte las gracias porque la gente se ha portado muy bien conmigo. Ahora mismo estuve afuera y no podía creer la cantidad de gente que me estaba dando la bienvenida. Ese sentido de cariño, esos momentos así, yo creo que son las recompensas que tiene el artista después de tanto trabajo. Y quiero también aprovechar la ocasión antes de continuar para saludar y felicitar a todos los reporteros y periodistas, a ti también. Que hoy cumple su día. Que hoy estamos de día. Y aquí estoy, pero sí, acá estoy. Cumplí, cumplí. Eso es lo que te quería decir. Primero, muchas gracias porque eres todo un caballero y cumpliste con tu palabra. Y de veras que aunque habían problemas y todo, Chayanne viene y tiene que trabajar mucho y tiene que dedicarse a esto, que es su profesión y que lo obliga a sus presentaciones. Me prometí en Colombia a venir y gracias por estar aquí. En Colombia estaba un poco destruido por el viaje. ¿Te acuerdas que tenías tres o cinco horas de viaje? Tenías cinco horas de viaje. En camión. Hiciste un show, yo desde ahí no te veo. Hiciste un show de veras espectacular. Con razón me dijiste, yo sí necesito descansar. Porque si no descanso, no doy. Es un show de dos horas en el cual bailas, cantas y no paras, no sales del escenario. Salgo a tener cambios y todo eso, pero básicamente el show que dura una hora 30, una hora 45, que es lo que extendemos el show. Nosotros tratamos de hacer un show muy enérgico, que es la imagen que tiene Chayanne y a través de los vídeos. Ahora la gente cuando, ya que tienen la oportunidad de ver tanta televisión, tanto vídeo, lo que quieren ver en el show es movimiento, es acción. Que todo sea como la imagen que ven en la pantalla, ¿no? Y algunas veces se hace muy difícil, pero nosotros tratamos de hacer lo que podemos. Que vuela en Tiempo de Vals, muy buen puesta casi en la parte final, ¿no? Sí, Tiempo de Vals es una canción que hicimos nosotros en el EP que lleva por título el título de la canción, que es Tiempo de Vals. Fue el EP anterior a este de Provocame. Y lo hacemos al final muy bonito. ¿Quién hizo la coreografía de Tiempo de Vals, Chayanne? Un servidor. ¿Usted? ¡Buena! 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 ¡Oiga! ¡Qué bien! Pero ¿y tú sabías bailar vals? O sea, digo... Bueno, yo tenía una idea de vals, ¿no? ¡Qué bonita foto! ¡Uy! ¡Qué bonita foto! Sí sabía bailar un poco de vals por el quinceañero de mi hermana y por las fiestas y todo esto, ¿no? Siempre un poquito un paso ahí. ¿Sabes que hoy, y por suerte, nuestra segunda llamada fue desde Puerto Rico? Ah, sí, la oí también. ¿La escuchaste? La escuché, que quieres conocer Puerto Rico. Estás invitada cuando quieras a ir a Puerto Rico. Muchas gracias, o sea que ya tengo dos casas, la de mi televidente y la tuya. Definitivamente. Oye, ¿sabes qué? Que le pregunté, tú lo escuchaste, siente mucho orgullo de ti y qué bueno que siempre designes que Puerto Rico sea el último país al cual tú llegas luego de tu gira, ¿no es así? Sí, es básicamente, lo hago por suerte y Puerto Rico es, no sé, mi casa, es una gente que... Súbamelo, súbamelo, que me pongo romántica con ese tiempo de vals. Y entonces, siempre cierro la gira en Puerto Rico y la gente de Puerto Rico me ha apoyado muchísimo, me ha abierto las puertas y básicamente que dice, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Pero el pueblo de Puerto Rico me ha apoyado muchísimo y eso es, no sé, es como que me hace luchar y trabajar mucho más por mi patria también. ¿Qué sentiste al haber sido nombrado por las Naciones Unidas embajador? La Fundación de Inmigrantes me nombró embajador de la paz por las acciones que he tenido anteriormente y... Espera, 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 que se mueran los fotógrafos y que se ubiquen en la próxima secuencia... ¿Qué sentiste al haber sido nombrado por las Naciones Unidas embajadoras? Eso viene luego de la pausa y aquí es... ¡A lo Gisela! ¡Gracias! Usted dice, ¿no? Que se lo imaginen. Oye, de veras, ¿has bailado con alguien que no sea tu bailarina a tiempo de vals? Es que básicamente la coreografía de lo de tiempo de vals ha sido para show, pero bueno, vamos a pensar. ¿Cómo es? Ha sido para show, pero ¿nunca lo bailaste con alguien que no sea tu bailarina? ¡No! Yo no tenía que poner nervioso a él, ¿ah? Yo le tengo que poner nervioso a ti, es la consigna, no tú a mí. Gracias, Chayanne. No, eso es mucho cariño lo que tenemos nosotros. ¿Sabes que yo en la gira se lo estaba comentando hace un momento a él que les he visto varias veces, pero lo comenté también en Cali. Lo vi en Guatemala, en Costa Rica, por lo de la cadena sur. ¿Y qué te pareció? ¿Cómo lo viste? Digo, ni sabías que nos íbamos a conocer, pero... Muy enérgico, mucha fuerza, no sé, le da... transmite mucho por la pantalla y eso es bueno para el público, ¿no? Y gracias al cielo, pues hemos llegado bien a estos lugares y hoy nos permitimos llegar también contigo, que sé que alegra a todos los que están en nuestra sintonía. Chayanne, nosotros nos quedamos en Cali, Colombia y pudimos ver tu show. Y había una pregunta por ahí que dije, se la voy a hacer. Patti Vega, que es una excelente mujer y que es un excelente profesional. ¿Cómo conociste a Patti, que es tu representante, me parece, es tu...? Sí, Patti Vega es la directora administrativa de mi oficina y viaja conmigo por toda la gira que estoy haciendo ahora de 17 países. Patti básicamente se organiza todo lo que es la gira, toda la banda, son 22 personas que ella tiene a cargo, ¿no? Y da las instrucciones, básicamente, de la que se reúne con los promotores, con los empresarios, que todo esté bien, que todo esté bajo orden, la escenografía, el escenario, y luego se van dividiendo. ¿Ella se encarga también de cambiarte? Porque yo vi que... Sí, yo lo vi... No me digas que no, porque yo vi que te peinaba y te ponía la ropa y te la quitaba y... ¡Ay, yo lo vi! ¡Claro, porque yo estaba con mis cámaras y ojitos! Tú no me viste a mí, pero yo estaba en todo el show corriendo. No, me ayuda a cambiarme detrás del escenario. ¡Ajá! También me quedé sorprendida por la forma en la cual ustedes viajan. Vi que eran como especie de containers pequeños, que eran los camerinos un poco, y que era un poco donde se guardaba la ropa y ahí también estaba el maquillaje. Oye, ¿todo eso ha sido preparado con qué tiempo, Chayán? Eso se prepara tres meses. Estuvimos trabajando en lo del show, en la coreografía en Los Ángeles, básicamente un mes y medio. Luego la banda en Miami. Luego de eso todo el mundo se reunió. En Miami rentamos un salón, un estudio, donde se monta el escenario que se mandó a construir para esta gira que estamos viajando con 17.000 libras, como te comenté, en Cali. ¿Ese escenario? ¿Qué tiempo demoró construirlo? Ese escenario estuvimos un mes y medio, desde que hicimos los planos hasta que se construyó, ¿no? Y estamos viajando con esta estructura para presentar el mismo show que se presenta en Los Ángeles, Nueva York, en Puerto Rico, en Guatemala, en Perú. Que no baje de calidad, entonces tratamos de hacerlo lo imposible. ¿A ti supongo que se le ocurren las cosas hoy, hay que hacer un escenario, hay que hacer esto? Sí, es un grupo de personas, no soy yo solo. Ahí está el manager mío, Gustavo Sánchez, está Patricia Vega, está William Pinzón. Yo trato de... Te están ponchando la mano. Oiga, no se preocupe que no se ha acercado todavía, señor director. Está, está ahí, no se preocupe. Es que mi director está, que iba a ser Chayanne, yo tengo que seguir a su mano, y tú sigues ahí. Yo estoy aquí tocando el sillón. Oiga, oiga, es que aquí, acá le decimos, somos moscas, muy moscas, de veras. Oye, primero que las maletas se te habían perdido, que no tenías la ropa. Te sacas la mano, ¿eh? Sí, 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 sí. Tú sacas la mano, pero si yo te saco el saco, ¿tú aceptas? Hace un calor bárbaro, sí, confianza. Bueno, pero también te voy a poner algo. ¿Me vas a poner algo? Sí, 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 sí. Bueno, ok, páseme. ¿Me lo tienen por ahí? Perfecto. Ok, gracias. Como supimos de que se te había perdido, y yo pensé que era una broma, pero ayer con Patty Vega nos dijo, no, no fue ninguna broma. Es verdad, nuestra ropa todavía no llegó, el vuelo todavía no ha llegado. Y te he comprado lo que, no sé si va con el color, pero, que de verdad, eso es con el calor o la emoción. No es la emoción de estar cerca de ti. ¿Ah, eso? Te he comprado. Que se la pongo, que se la pongo, que se la pongo, que se la pongo, ya, que se la pongo, espere un ratito. Bueno, si quieres, porque se está transpirando, no. Oye, esto yo solo lo hice por mi padre, ¿ah? Solo a él le he puesto el saco y ahora a ti. Ah, sí, qué linda, gracias. Ahí está. Bueno, le quedó perfecta. Le quedó perfecta. Bien, no, a ti, imagínate. Tomamos asiento. Yo paso por aquí para no perder las ubicaciones. Sí, güey. Y también te teníamos otras sorpresas. Tú sabes de que no habíamos, no habíamos, siéntete en casa y haz lo que quieras. No había, yo nunca había probado Percebes. Y tú dijiste eso. Ahora, no estábamos seguros si era realmente Percebes o si eran otras cosas. Yo habíamos preparado un pequeño bufecito, sé que has desayunado recién, pero para que lo piques. Y además eso era como una gentileza para ti. Me traen ya los Percebes y toda la merienda para Cheyenne. Qué bien que te lo mereces. Ustedes tuvieron muchos detalles realmente bonitos con nosotros. Ese es el tipo de atención que normalmente brinda el equipo de Cheyenne. Sí, nosotros tratamos de hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? Y cuando hay gente como ustedes que van a visitar a uno y tienen tanto interés en la entrevista y tanto cariño que demuestran a uno que viajan a otro país, nosotros tratamos de darle lo más que podemos. No simplemente es una atención, es un cariño facilitarle las cosas, ¿no? Por cómo se ponen, mira, mira qué detalle. No, pero es que te mereces más. Un poquito te di yo. Pero que te mereces más. Tenedorcitos están acá. ¿Estos son los Percebes o qué es? Esos son los Percebes. ¿Estos son? Sí, estos son los Percebes. ¿Los probamos? Nunca los había probado, déjame probarlo. Espera, de uno en uno no vaya a ser que... ¿Qué tal, eh? Bien, ¿te gusta? Último. Te demoras mucho, querido. ¿Eso será? ¿Eso será? Esto es. ¿Delicioso, sabroso? Bueno, nuestro equipo lo ha conseguido. Y también... Una limonada. Nuestro... Nuestro barman, J.K. Te ha preparado una limonada con color, pero es limonada. Una limonada rosa. Con color, limonada rosa. Para que se vea bonito en cámaras. Muchas gracias, J.K. Con limonada, sí pasen, chicas. Más Percebes. Oiga, el hombre. Es que tú has dicho que comes un montón. Bueno, sí, pero... El hombre se va a ir. Hemos preparado tiraditos, choritos a la chorrillana. Así que todo eso es para ti. Te has comido lo bonito que quieras. Y quiero hacer un brindis por haber conocido a Cheyenne, por haber conocido a su equipo. De veras, Patitas, estamos muy bien agradecidas. Y porque uno aprende todos los días. Cuando regresé, yo le dije a mi equipo, si ustedes son así con todo el mundo, yo voy a quedar bien también. Y ellos te han hecho quedar muy bien. Y al conocerte, hemos descubierto que eres la persona a la que nos habían hablado. Gracias por estar en Perú y en nuestro programa Cheyenne. Bueno. Bogotá. ¿Cómo resultó la gira en Bogotá? Salió muy bien todo. Estuvimos aproximadamente con 200.000 personas en general en toda la gira que hicimos. Estuvimos en siete conciertos allá en Colombia. Y en uno de los conciertos hubo 50.000 personas, en otro 30.000. La gente de Colombia se ha portado muy bien siempre conmigo. Ahora mismo me deben de estar viendo. Te están viendo ahora. Vi tu programa, ¿no? Y sabes que me enviaron cartas de Colombia, me llamaron a mi oficina y me decían, bueno, yo te las hago llegar. Mira, por ejemplo, una joven desde Colombia te mandó esta carta y decía, después de tanto buscar una tarjeta en la que cupiera todo mi cariño y admiración, decidí hacerla. Pero como tú eres genial, ni siquiera esta me alcanzó. Una amiga colombiana. Muchísimas gracias. Luego, muchas cartas que cumpliré con dejarlas en tus manos. Cartas de Colombia. Tú ingresabas a nuestro sec con Mario. Notamos esto que hace sentir que uno realmente quiere abrazar y aplaudir a esa artista que se porta bien con nosotros. Te subiste a la limosín, que fue lo mismo que hiciste en el aeropuerto. Sí, básicamente dije, como hay mucha gente quizá no ven a uno y yo no los veo a ellos. Y entonces en la limosín tienen otra perspectiva. Y qué cantidad de gente que había allá. Yo tuve que venir acá muy temprano. ¿Gastaron mucho dinero en traer a la gente? A nada, a nada. No nos costó nada. Y la salida de veras, no sé cómo será. Claudia, Camila, ustedes que están desde hace días y Carla que están desde hace días esperando conocerlos. ¿Tienen alguna pregunta para Chayán? Participen, estamos en casa. A Claudia, Camila, a los caballeros, a todos los vi en Colombia también. Sí, déjense para acá. Pero las damas siempre somos las que más gustamos. O sea que están nerviosísimas. Normalmente hablan como cotorra. ¿Ah, sí? ¿Alguna pregunta, Camila? Sí, bueno. Esto es la segunda vez que te veo en persona. Una vez me tomé una foto contigo hace mucho tiempo en Guayaquil, Ecuador. Y sinceramente desde chica yo soy fiel admiradora tuya. Y te admiro mucho por la energía y toda esa vitalidad que despliegas en el escenario. Sinceramente te felicito y que hacían tus éxitos. Muchas gracias. Y era cierto lo que tú le dijiste ayer a un periodista, lo que le dijiste a un periodista de que comes de todo. ¿Sabes que cuando salí de hacerte la entrevista en Cali, vi un carrito que se iba para tu suite? Era inmenso, pero de todo, de todo. No, comes bien, pero lo que... Tengo que alimentarme un poco, no estoy en desarrollo. ¿Cuánto? ¿De veras que estás en desarrollo? Sí, todavía estoy creciendo. O sea que todavía hay más posibilidades de que sigas creciendo. Todavía, todavía. Dios mío, Dios mío. Y a ti de metro ochenta y cinco, ¿no? Sí, caray. ¿Patty? ¿Patty es la que tiene que cuidar? Trato de comer y siempre un poco de sopa del país y tal. Y luego de eso, pues lo típico hasta ahora aquí, por ejemplo en Perú, he comido un poco de ceviche. En Colombia en el Ajiaco, ¿no? En Colombia en el Ajiaco. Ajá. Y me comí el arroz, lo típico de ellos, le dicen el patacón. ¿Cómo le llaman a ustedes al patacón? Nosotros, tostones. Tostones. Plátano chancado. Plátano chancado. Bueno, en la selva de plátano chancado se le dice... Tacacho. Tacacho, suena un poco raro, pero así le dicen. Tacacho, tacacho, sí. Y otro nombre que tienen ustedes, no sé, para el aguacate. El aguacate, no sé. La palta, la palta. Eso me montó curiosidad. Ok. No lo leo bien, no mires tú, no mires tú, no mires tú. ¿Qué? ¿Regalo lugo? Ah, sí, pero eso viene después. Si todavía me voy a quedar un ratito más con Chayán. ¿O quieren ir ya a eso? Vamos al corte comercial. Vamos al corte comercial. Ok, claro. Tengo algunas preguntas ya. Lo que viene, lo que viene después de esta pausa. Ya entré en confianza contigo, ya tomé una limonada, ya probé los percebes. Y lo que viene es preguntar todo lo que no se debe preguntar. Uy. ¿Se podrá? Hay cosas que se deben y no se pueden, hay cosas que se pueden y no se deben. Pero esas las voy a hacer en la próxima secuencia de... ¡Aló, Gisela! Bueno, preguntas y preguntas. Por acá las chicas me dicen que una de las preguntas que se hacen todas sus fans, entre ellas me cuento yo, es... ¿Qué tipo de mujer prefiere Chayán? La mujer simpática. Para ver qué cirugía se deben hacer. No, no, físicamente, bueno, aunque el hombre lo primero que mira es lo físico, ¿no? Después de los primeros 15 minutos. Después que pasan esos 15 minutos es otro tipo de cosas, ¿no? Y me gusta la mujer simpática, la mujer que entienda mi carrera, la mujer que sea independiente hasta cierto punto y que sea ella, ¿no? Que sea fuerte y es una carrera difícil en la que estoy, o sea, que entienda la posición mía. ¿Te gusta la mujer fuerte, de carácter fuerte? Sí, que sea fuerte de carácter, sí. Ajá. Que tenga personalidad. Y en este tiempo, digo, ya has tenido tiempo de tener varias enamoradas, ¿has encontrado alguna así o...? Tengo amistades. Desde Colombia me vienes contando lo mismo, ¿ah? Sí. Ya, ok. ¿Y cómo son tus amistades? ¿Así? ¿Enérgicas, fuertes? Sí, son enérgicas, fuertes y muy cariñosas. Caray, ¿te gusta la mujer cariñosa? Sí, muy cariñosa y que tenga detalles, porque yo los tengo, ¿no? Y que sea mimosa y tierna y dulce, que tenga muchas cosas, ¿no? Leí que... a ver si es verdad, mejor te lo pregunto nuevamente. ¿Tu sueño erótico? Porque parece que alguna vez te lo han hecho y yo lo tenía. Ya lo vi cuando venía en el camino. Sí, es cierto que quisieras estar en un harén. En una islita, solito, con un harén. ¿Verdad? Es una de las cosas divertidas, ¿no? En una islita solo. ¿Sabes lo que es estar en una isla solo? Caray, debe ser lindo, debe ser lindo. Divino, yo no sé si es lindo, pero debe ser divino. ¿Ya has estado en una isla solito? He estado en una isla no solito, ha habido más gente, solo todavía no estamos. Bueno, pero mucha más gente o tú y otra persona. No, mucha más gente. Ajá, ajá. Bueno, pero sí, ¿te gusta, digamos? Me gusta el mar, me gusta la playa. Es un tipo natural, de naturaleza. Sí, sí, eso de salir en un bote y estar con tus amistades. Cenar, soy muy casero también, estar en la casa. ¿Sueles ir a discotecas? No mucho, de vez en cuando. No, no, porque es que... ¿Es que no te gusta o es que tú... Por mi carrera, que he estado tanto tiempo, así he salido mucho a discoteca por los shows, entonces mi profesión es el show y bailar y estar en el escenario. Entonces cuando vas a la discoteca es a bailar prácticamente y lo que quiero es estar un poquito más descansado. Soy más de estar en la casa e invitar a los amigos a la casa y pasar una buena noche. Sí me contaste, que si tienes algo en que gastar, si en algo te gusta gastar, es para los amigos. Es para los amigos y para uno, básicamente esos son los gastos que yo tengo. ¿Pudiste ver a tu hermana, Pilar, hablar con ella? ¿Pilar es tu hermana? Clara, Clara. Clara, ¿pudiste hablar con ella? Sí, porque dijiste que... Que por la comunicación y todo esto sí, pero hablé con ella, saludé a mi sobrino. Todavía no dice nada porque tiene dos meses y medio. Pero como te conté, tiene los ojos azules igual que yo. Caray, caray. O lo sabré, su tía Gisela de repente los heredó de mí, esos ojos azules, caray. Oye, y también ese día nos comentaste del comercial, ¿fue uno o fueron varios que habías grabado para la firma Kodak? No, para Kodak yo grabé solamente un comercial y luego el año que viene están viendo los preparativos para grabar otro comercial. ¿El de todo el mundo necesita fiesta? El de todo el mundo necesita fiesta. Pues salió muy bien. ¿Y por qué me comentaste que habías visto a tu sobrino? ¿Participé en el comercial? No, no participo en el comercial. Es que... Y entonces, para que pasara todo ese momento, porque no pude estar con ellos en Puerto Rico, eso es una de las cosas duras que tiene el artista, ¿no? Algunas veces quiere estar en algunos sitios y no puede. Y entonces mi hermana viajó con mi sobrinito a presentármelo después de tres meses de nacido, porque yo llevo un año sin ir a Puerto Rico. Es el tiempo que más he estado sin ver a mi familia. ¿Tú resides en Miami? Yo resido en Miami y mi familia en Puerto Rico. Y vamos a las presentaciones, que es de repente lo que la gente en ese instante quiere escuchar. Las presentaciones de Cheyenne serán los días viernes, o sea, mañana, en el Jockey Club del Perú. Es una gran cena show. El día sábado, un concierto en el mismo lugar, en la pelús del Jockey Club del Perú. Y el día domingo a las 8 de la noche, Mario. Sí, el día de Carmelitas. El domingo a partir de las 8 de la noche, bueno, de las 7 en el colegio Carmelitas. ¿Será el mismo show que vimos en Cali, digamos, el mismo tiempo de duración? El mismo tipo de show es el que estoy haciendo en toda la gira. No solamente en Cali, que voy a hacer aquí en Perú. Es básicamente el mismo concepto que se está llevando toda la gira. Con la escenografía, con los bailes, los bailarines. ¿Por qué no hablamos un poco de tus bailarines? Quedé impresionada con ellos. Hay un chinito que es... Sí. ¿No? Es que baila muy bien. ¿Tú te lo esperas de alguien moreno? Exacto. Yo me lo esperé del moreno que había, pero del chinito me quedé impresionada. No son gente que tiene mucho talento. Fui a Los Ángeles, como te comenté hace un momento, estuve un mes y medio haciendo la coreografía con Jerry Evans, que fue el que le hizo la última gira a Pablo Artur. Y estuvimos ahí trabajando en Los Ángeles. Se hizo un casting y ahí salieron estos seis talentos. Pero anteriormente, en la gira que yo había hecho anteriormente, usaba más mujeres que hombres. Usaba tres mujeres, un hombre o tres mujeres y dos hombres. Ahora hay cuatro hombres y dos mujeres. Y es por concepto, porque el show es mucho más agresivo, mucho más fuerte. Que tiene mucha más fuerza. Y entonces hay un chino, hay dos negros, hay una rubia. Rubia, hay una también morena. Hay una morena que... Que está como quiere, ¿ah? Que tiene mucho talento. Que está... Y lo tiene, tiene un talento, mira. Que hay que ir a verlo. Que hay que ir a verlo. No, de veras, su talento. Su talento, hay que ir a verlo. O sea, en escena son todos ellos y Cheyenne. ¿Y detrás de escena? Está la banda, si a eso te refieres. Detrás de los velaníes están los músicos también, que son excelentes. Y detrás del escenario, pues, está Patricia Vega, está William Pinzón. Está Lee, está Joe, está Kenny, que son mis técnicos de sonido. Luce, ingeniero de stage, de escenario. Y un sinnúmero de personas que trabajan muy fuertemente. Está el dominicano. Caray, ¿qué tiene que hacer Patty para engreirte? Por ejemplo, si está... ¿Para qué? Patty, ¿podrías pasar? Me encantaría que pases. Patty, pasa, pasa un ratito. Es una de las manos derechas de Cheyenne. Patty, Vega, pasa un ratito. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo estás, madre linda? Oye, un placer. Muy, muy agradecida, imagina. Toma asiento, Patty. Patty, linda. Cuando Cheyenne se enoja, ¿qué es lo que tienes que hacer tú para calmarlo? Cuando se enoja, porque todos nos enojamos. ¿Qué haces tú para calmarlo? Decir, oye, para. Pues te digo que pocas veces sucede, ¿no? Pero cuando se enoja es de tener miedo. Entonces la mejor actitud es irse y dejarlo solo. Gloreando solo, gritando solo. Que se calme. Nunca grito. Cuando te enojas, ¿qué sueles hacer? Pero... Quedarme calladito y sentado y decir por qué salieron las cosas como no estaba hecho. ¿Eso quiere decir que tus peores enojos son cuando no salen algo bien en el show? En el show, fuera del show. También hay situaciones fuera del show cuando llegas al país, la organización, la puntualidad, lo del escenario. Todo lo que se había dicho, por ejemplo, en el contrato, en una salida cuando salimos de Miami y que vamos a decir estamos nueve meses sin volver a Miami. Hay un sinnúmero de cosas. O sea, son muchos países, mucha la responsabilidad. O sea, las 10.000, 20.000, 25.000 o 30.000 personas que están al frente de uno no saben los problemas que uno tiene detrás del escenario. Entonces uno trata de hacer lo mejor organizadamente las cosas para que las cosas salgan bien en esa tarima. Ellos no saben si tú tuviste problemas con tus equipos, si tuviste problemas con la transportación. Y ellos no quieren saber esos problemas. Ellos no saben que no te llegó la ropa y que Pate ha tenido que salir por todo Lima a comprar la ropa que tiene puesta hoy, por ejemplo. No tienen que saberlo. Caray. Cuidar a Cheyán es muy difícil. Es bastante difícil. Tú viajas incluso en la limosín con él y alguna vez te habrá caído 50 cosas. Es difícil. Te digo que es una responsabilidad muy grande porque para mí la prioridad es Cheyán, ¿no? Cuidar que todos los detalles estén hechos. Nosotros, no sé si será una virtud o un defecto, somos perfeccionistas. Y de la manera que nosotros damos esperamos recibir de parte de la organización de cada país. Entonces, cuando tú llegas a un país esperas que todo esté en orden, que te reciba la limosina o el auto que pediste, que todas las cosas se den bien, que cuando llegues al hotel encuentres tu limosina y todas las sencillas cosas que pide Cheyán, que son nada comparado con lo que piden otros artistas. Pero si empiezas a ver que esas cosas están fallando, entonces empieza la preocupación. Pero además es encontrar lo que se tiene planeado. Porque si tú vienes y tienes un problema adicional a los que de todas maneras llevas en el viaje, entonces es por demás. Cheyán, hagamos de cuenta, Pati Cheyán no está contigo ya, ya no trabajas más con él. ¿Quién es Cheyán, Pati? Después de cinco años te pregunto, ¿quién es Cheyán? ¿Quién fue Cheyán? Es una persona súper sencilla, cordial, muy fácil. Es un buen amigo y te digo que en este negocio tú tienes que estar aquí más por cariño, porque de verdad es muchísimo el sacrificio que implica trabajar en este business. No tienes derecho a una vida personal, a una vida privada. Todas tus 24 horas son disponibilidad de trabajo. Con tan... tú tienes muy pocos años, Cheyán, 23, ¿es difícil no tener vida privada? ¿24? Sí, 24 años. Oye, ¿y ese arito significa algo especial? ¿Por qué? Ah, cuatro años, ¿y ese arito significa algo especial? Yo recién lo veo. ¿Fue algo especial? No, es un ego de los nervios. Cuando vengo a los programas así que me pongo nerviosa, entonces empiezo a mover el... No, me he portado muy bien. No te pongo nervios, estoy bien tranquila, de veras, sí, claro. Mañana en el show vas a ver cuando alguien pide cosas y todo eso soy yo. No es muy difícil. Sí, es difícil. Es una carrera muy difícil. Pero como yo empecé en la carrera desde muy chico, entonces te vas adaptando a todas estas cosas, ¿no? Cuando hablan personas como Patricia Vega ahora mismo, que es muy pocas veces que tenemos la oportunidad así de estar juntos en la pantalla, te sientes un elogio, ¿no? Te sientes que por lo menos las cosas que hace, las cosas que hace, las hace para el bien, las hace positivamente. Y si yo alguna vez soy exigente, es por el público, ¿no? Porque el público es exigente conmigo, entonces yo tengo que ser exigente con mi gente. Porque quieras o no, eres la cabeza, entonces es la que mueve un poco todo. Pero ella dijo a lo que eras una persona muy sencilla, muy fácil. ¿Eres un hombre fácil? ¿Te consideras un hombre fácil? Uy, muy fácil. ¿Sí? Facilísimo. Entonces algo está sucediendo, yo lo arreglo en la próxima secuencia de... ¡A lo Gisela! ¡A lo Gisela! Sí, es una canción muy bonita, la de Tiempo de Vals, me ha dado mucho peso en mi carrera, porque ha sido un cambio, ¿no? También en mi carrera, igual que con este LP de Provócame, pero yo creo que la canción que más cariño yo le tengo es la de Fiesta en América, porque fue una canción que me internacionalizó. Fue el primer contrato también que hice con la compañía con la que estoy. Con la Sony. Con la Sony. Y es que creo que acá, si dices algo así, también es un gol. No, para nada, no, no, al contrario, nada, nada, nada. Entonces yo firmé con la Ariola, que tuvo fusión con la RCA hace mucho tiempo, hace dos discos con ella. Y luego cuando firmé con la CBS, actual Sony, fue que empezó la internacionalización de Chayanne. Y fue cuando Chayanne empezó a crecer en todo lo que era el mercado latinoamericano y anglosajón en el área latina, ¿no? Y entonces yo creo que Fiesta en América es la canción que más mérito merece. ¿El mercado norteamericano, por ejemplo, te preocupa? Sí, claro que sí. Ahora mismo estuvimos dando unos pasos firmes en el mercado norteamericano con la canción de Simon Seck, que fue la primera canción que grabé en inglés. Luego de eso hice un comercial. Te cuento que mi mamá me dijo, ay, ay, me encanta ese chico. ¿Cómo mueve la cadera Gisela? Y era en esa canción. Mi mamá. Mi mamá me lo dijo, me lo dijo. Señora, saludo. Saludo. ¿Desde chico movías así la cadera o lo tuviste que aprender? No, desde chiquito. ¿Siempre? Sí. Mira esas cosas de la vida, ¿no? Y bueno, qué cosas que hay. Con el tiempo. Yo nos había dicho dos cosas, que desde chico mueve las caderas y que está en plena etapa de desarrollo, o sea que todavía tiene para largo. Claro, para seguir moviendo. Lógico, lógico, todo está bien, compañero. Cuéntame entonces la voz. Y entonces firmé con la CBS y empezó la internacionalización de Chayanne. Y en Estados Unidos fue con la canción de Simon Says, con el video que hice y el comercial que hice para la gaseosa Pepsi Cola. Que pasó, era la primera vez que un comercial en español pasaba de costa a costa en los Estados Unidos. ¿Pasó de costa a costa en el Pepsi Cola? De toda costa a costa en Francia y en Japón pasó este comercial. Cuando los premios MTV y cuando los Grammys. ¿Un club? Y cuando los Grammys también. Y ahora está la posibilidad de grabar un disco en inglés para empezar la promoción en Estados Unidos. Nunca sabemos lo que va a pasar con nuestra vida. O sea, si a mí me preguntabas, hace cinco años, ¿qué iba a pasar de mí? Yo digo, no sé, tendré la oportunidad de conocer artistas. Ni lo sabía. Y tu carrera te ha dado muchos logros. Y seguramente ha cumplido algunos sueños que como ser humano tienes. Entre ellos estuvo el haber querido conocer a algún artista y lograste conocerlo justamente por tu carrera. Sí, es verdad, es verdad. Yo quería conocer a Madonna, por ejemplo. ¿La conociste? Quería conocer a Michael Jackson, a George Michael, sí la conocí. Por mi coreógrafo, el de Vince Patterson, fue el coreógrafo que le hizo la coreografía a la última gira a Madonna. Y entonces me la presentó. ¿Qué impresión te dio? Y estuvimos hablando de una mujer dura. ¿Ah, sí? Sí, sí, muy ruda y dura de carácter. Muy fuerte de carácter. Digo, conmigo soportó muy amable, súper simpática. No, pero sí no nota, sí. Pero es una mujer dura, inclusive físicamente también. Está muy marcadita. Sí, está bien. ¿Te gustan las mujeres marcaditas? Hubo una novela, La Mujer Marcada, pero tenía una marca acá terrible, querido. Pero digo, ¿te gustan las mujeres marcadas de músculo o no? Sí, sí, me gusta que sea grande. Grande. ¿Y yo qué taco me traje el mío? Bueno, pero los míos son tacos, nada más. Michael Jackson, ¿qué impresión te dio? A Michael no lo conozco. A George Michael sí, a Kenny Roger, estuve con Stevie Wonder y son gente súper sencilla. Súper sencilla. Las grandes estrellas yo lo he descubierto porque he entrevistado a muchos que yo considero son grandes. Las grandes estrellas son los más sencillos. ¿A ti no te lo parece? Sí, es verdad. Y es que uno está aquí para trabajar y cuando uno trabaja es que consigue las cosas. Y cuando tú trabajas tan hartamente y tan fuertemente es que te das cuenta de los éxitos que estás alcanzando y vas creciendo y creciendo y creciendo. Uno no tiene que ser ni pedante, ni egoísta, ni nada por el estilo. Simplemente uno tiene que ser uno y esa es mi filosofía en esto de las giras y en mi persona y en mi carrera, ¿no? He dicho siempre desde que comencé la carrera que las estrellas están en el cielo, que lo que estamos en la tierra solamente lo que tenemos que hacer es trabajar para conseguir las cosas que queremos. ¿Crees en Dios? Sí, creo en Dios. Soy católico. Sí, me preguntaban y yo de repente lo iba a olvidar. Háblame de Elmer Figueroa. ¿Quién es Elmer Figueroa antes de conocer a Cheyenne? ¿Cómo eres? ¿En la intimidad de tu hotel a veces o en la intimidad de tu hogar? Bueno, Elmer Figueroa ha tenido muy poco tiempo. Cheyenne lo tenía en la esquina del cuadrilátero y lo dejó libre un tiempo después de 12 años de estar trabajando arduamente. Se fue de vacaciones a Elmer Figueroa, la pasó súper bien y luego regresó. Engordó un poco, se engordó más. Bueno, eso es bueno, eso es bueno de vez en cuando. Esa es salud. Y Elmer Figueroa es una persona totalmente tranquila. Es un tipo relajado, es una persona que le gusta estar con la familia. Como te he comentado anteriormente, hogareño. Y agradecido con las cosas que le ha dado a la vida. Ese es Elmer Figueroa. ¿Qué no le gusta a Cheyenne? Patita. ¿Qué no le gusta? ¿Qué no le vayas a hacer nunca? Yo tengo que averiguar todo, Cheyenne. Odia la deslealtad, la falta de honestidad. Básicamente eso. ¿Tu signo es cuál? Cáncer. Caray. Yo soy muy amigo de mis amigos. Son muy pocos los que tengo, pero cuando consigo un amigo, eso hay que conservarlo. Y algunas veces soy un poco egoísta con las personas a las que quiero. Pero es una paradoja que se da en los artistas. Se supone que se debe tener uno un millón de amigos. Y en realidad cuando ese artista te tiene menos por lo que sucede, ir a un país y no poder conocerlo. Exacto. Y cuando alguien te traiciona, ahí es cuando uno se siente mal y se siente... Porque tú vas viendo que tus dedos te van sobrando y que cada día hay menos amigos. Exacto. ¿Qué planes? Vámonos con el regalito que le tengo. Tengo un regalito más para ti. Para que te lo lleves de recuerdo. Nada. ¿Está conmigo? ¿Dónde está? Ok. Es algo chiquito, pero que es... No, que me vas a traer tú a mí. No, tu presencia es el mejor regalo. No solo como programa. El mejor regalo que de verdad hemos podido tener cada uno de nosotros. El poder conocerlos a ustedes. Bueno, esto es algo que hemos enviado a hacer y tú eres el primer artista que lo recibe. Y ojalá que te guste. A ver, no sé, ábrelo. Ojalá que te guste. Y eso sí, y eso sí nos va a tener siempre presentes porque tiene nuestra marca. Y no que seamos las mujeres marcadas ni nada, pero sí tiene nuestra marca. A ver, ojalá que le guste. Ojalá que haya quedado bien. Yo recién lo voy a ver también. Me lo han dicho. No, sí que lo hemos hecho quedar bien. Sí que está bien. Ok. Y ya está. Es un pizapapeles con nuestro logo. Y espero que siempre lo tengas. Es la primera persona que lo desfile. El aplauso para él. Yo para que le traiga suerte. Que mucha gente como tú lo reciba. Aló, Gisela. ¿Tu oficina dónde funciona? ¿En Miami? En Miami, sí. En Coconut Grove. Funciona la oficina mía. Yo tengo una residencia en Miami. Mi familia vive en Puerto Rico. Pero todo mi movimiento artístico se mueve desde Miami. ¿Cuál es la persona que más quieres en el mundo? ¿A quién quieres en el mundo? Es la que más quieres en el mundo. Mi madre, obviamente, es la persona que yo más quiero en el mundo. ¿Y después de tu mamá? Mi hermana. Bueno, mi padre, que no se vaya a poner celoso. Bueno, sí. Debe estarse viendo. ¿Qué voy a decir? Yo es que quiero a mi familia mucho. Mis padres los adoro, los añoro muchísimo. Algunas veces uno se pone melancólico en la gira porque es demasiado mucho el tiempo que pasa uno sin ver a lo suyo. Algunas veces dirán, oye, que mucho habla de la familia. Pero es que es verdad, yo le tengo un gran cariño, un gran afecto a mi familia. Ha sido un apoyo incondicional el que yo siempre he mandado a mí. Pero y como voy en cáncer, yo he notado en estas dos oportunidades que hablo contigo que recordaste en la primera a tu hermana. Como voy en cáncer, yo creo que protege mucho a la mujer y todo, ¿no? A la mamá, a la mujer, que es lo primero que nombras, ¿no? Sí. ¿Eres muy protector? Muy protector. Bueno, pero yo te protejo ahora. Muy protector. Si me esperas solo un ratito, ¿te parece bien que despidamos el programa en la próxima secuencia? Claro, claro, con gusto. Bueno, yo quiero brindar un súper aplauso porque para... Y ya, enough. A veces para tener artista se tiene que hacer cuatro mil cosas, cuatro mil cosas. Muchas veces digo, oye, ¿sabe qué? No puede salir, realmente no puede salir. Y este caballero y su equipo han venido hasta acá cumpliendo una promesa, pero creo que más que cumpliendo una promesa, porque pudo haber tenido cualquier pretexto. Pudo haber tenido cualquier pretexto, está con nosotros y se queda para finalizar el programa en la próxima secuencia. Gracias, Shaya. Ya volvemos, ¿ah? Estamos hablando sobre Julio Zavala, quien también estará mañana con nosotros. Y Shaya me dice, mira Gisela, ese sí es de mis súper amigos, ¿cierto? Así es, sí, sí. No nos vemos, algunas veces nos llama a ese tipo de amistad porque está uno viajando y hay muchos compromisos. Pero cuando se ven, se ve el afecto, se ve el cariño, ¿no? Y cada vez que nos encontramos siempre hay un cariño, siempre hay un chiste. Venimos riéndonos todo el camino de Paraguay para acá porque estuvimos juntos en el escenario allá. ¿Cómo fue el bueno? Buenísimo. Súper bueno, súper bueno. Y aparte es una persona muy trabajadora también y es una persona muy cariñosa. Ya lo verás, ya lo verás mañana. Sí, mañana te espero, Julio Zavala, con todo el cariño. Bueno, Shaya, ¿alguna vez te pasó algo que no creías que te iba a suceder en un escenario de parte de algunas fans? Algo que te aventaron o algo que te dijeron. Por ejemplo, sé que cuando estabas en los chicos, ¿te agarraron una vez el pompis? Ah, no, eso ni ahí, ahora también. ¿Te lo agarran todavía? Todo el tiempo, Gisela. ¿Y tú qué tal? ¿Tú qué tal? Yo me hago el de la vista larga. Ay, tú sigues nomás, oye. O sea que te lo agarran como quieren, ok. Y bueno, digo, cuando pasan esas cosas, ¿tú sigues? ¿Otra de las cosas fuertes que te habían pasado después del pompis, te agarraron otra cosa? Sí, las niñas son muy cariñosas. Caray. Caray, caray. Sí, pero eso es afecto. Claro, es el cariño que se recibe el público, al que uno se ha entregado. Me han pasado otras cosas, por ejemplo, yo he llegado después de un concierto, no sé si te lo conté, al hotel y he visto. Y cuando me estaba quitando la ropa, vi tres chicas debajo de la cama y dos en el clóset que estaban ahí esperando. ¿Cómo ingresaron? Pero tenían ropa. Pero, ¿son tú? Era para un autógrafo lo que querían y después yo no las dejé salir del cuarto. Caray. Oye, pero ¿cómo pudieron ingresar? Ellas te contaron, pero te contaron su aventura, cómo habían hecho. Sí, habían quitado las celulillas de la habitación, que era una habitación baja, y habían entrado y habían cerrado la cortina, todo igual, todo estaba intacto. Y cuando yo llegué fue que me fijé en un zapato que había caído debajo de la cama y estaban ahí. ¿Tuviste que llamar a alguien? Estaba llegando, estaba toda la gente conmigo y entraron, ¿qué pasó? Y yo, no, nada, tranquilo, cierro la puerta. No, y uno siente de repente a veces como pena decirles, oye, disculpen, pero la cosa no es así, ¿no? No, lo que querían en un autógrafo, luego salieron y no pasó absolutamente nada. ¿Estás convencido que solo querían el autógrafo? O sea, ¿en tu conciencia está eso, que solo querían eso? Sí, sí, yo creo que si en la de ellas no sé. Pero por lo menos, oye, pero ¿eso dónde fue? Eso fue en Costa Rica. ¡Caray! En Costa Rica. Es decir, en todas partes el público te ha tratado muy bien. Muy bien la gente. Bueno, ya lo he visto aquí en la entrada, no lo esperaba y también llevaba cinco años de ausencia en el Perú. Yo me acuerdo cuando vine hace cinco años que estuve haciendo una presentación para los medios de comunicación, luego me fui del país. Y ahora después de cinco años que he regresado y he visto que la gente no se ha olvidado de mí, está ahí, está allá. Espero que los conciertos vayan bien, ¿no? Mira, bueno, hace cinco años yo no estaba porque si no yo ya te hubiera conocido, pero bueno, ya me tengo que ir. Antes, antes, quiero pedirte un súper favor. Gracias por las enanas que me tienen. Baja un poquito la voz. ¿Por qué no hacemos, si también lo hago, preferiría que lo hagas tú, un poquito del... Fuiste un trozo de hielo y eso. Dale, dale. Pati, por favor, dale, 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 así. Fuiste un trozo de hielo en las casas, una parte de mí que se marcha con la frialdad que tú diste al decirme adiós. ¡Basta el show! ¡Bueno! Y el show se dará el día de mañana en el Jockey Club del Perú, en el Jockey Club de mañana, en el Jockey Club de Perú, mañana a las ocho de la noche. El día sábado, gran concierto también en el Jockey Club. Y el día domingo, la función del concierto en el Colegio Carmelita. Bueno, Pati, muchas gracias. A todos, a todos tu equipo que son tan buenos y tan amorosos. Y las gracias de todos los periodistas que han podido cubrir su nota esta tarde. Que ayer yo le pregunté a algunos periodistas, oye, ¿cómo estuvo Chayán? Y todos me dijeron, súper simpático, re amoroso. Y gracias por todo mi público. Por un público que te quería ver, por un público que quería que estés acá. Y para ser sincera, por Gisela Valcárcel, que también quería tenerte en casa. De verdad que de pie sí, te brindo un fuerte, fuerte aplauso para Chayán, que me concedió el placer de su compañía. Oye, toda la suerte del mundo. Para que no se queden sin la foto. ¡Ya está! Muchas gracias, el aplauso nuevamente a ustedes. Decirles que ya nos vamos, que nos vamos. Que fue un placer estar en casa, en todos sus hogares, en sus oficinas, donde hayan sintonizado el programa. Si me están viendo los papás de Chayán en Puerto Rico, que su hijo se portó muy bien. Que tienen un hijo de lo más cálido, de lo más amoroso. Y acá en Perú se le quiere mucho. Hasta el día de mañana. Mañana, Julio Zaval en el programa. Y por supuesto, usted, que es mi grata compañía todos los días. Hasta mañana. Cuídense mucho y que Dios me los bendiga. ¡Chao!